Dos minutos restan para llegar a las 20 horas en toda la República Argentina. Comenzamos el segundo bloque en Noticiero 6, el noticiero central de la programación de Canal 6, Entre Ríos Televisión. Ya la estructura de noticiero con la información luego de la charla con Rolo Sartorio, el cantante de La Berizo que se presentará este sábado, ya no es visita porque es parte de la casa. Tenemos las informaciones más importantes, las novedades tecnológicas de la semana con el licenciado Daniel Giosa. Dani, ¿cómo andas? Buenas noches, ¿todo bien? Todo muy bien, excelente. Lindo atardecer de otoño hoy. Precioso día, decíamos hoy. Así que bueno, estamos entrando en una etapa en la cual tenemos que disfrutar los días. Estaba frasquito, dio para lavar la ropa a la tarde, la señora contenta. No daba más lavar la ropa. Estaba full. Olvídate. Bueno, la verdad que hoy trajimos algo que pasó ayer y que viene pasando habitualmente, que por ahí se caen las redes sociales con las cuales nosotros estamos acostumbrados a interactuar. Como son gratuitas, como son algo que... Pero nosotros pensamos que tiene que andar y que no se va a cortar nunca. Ayer hubo una caída mundial de WhatsApp y a ver, lo interesante de todo esto es la dependencia que hemos generado con este mensajero instantáneo, con este... Y bueno, aparecieron memes ayer, la gente estaba muy preocupada porque no sabés si te funciona, no hay internet, te quedaste sin datos. Claro, uno reinicia el celular como para decir, bueno, capaz que es mi celular y nos damos cuenta que somos tan dependientes de eso porque no se cayó muchas horas. Menos de una hora estuvo caído y nos volvimos locos. Sí. Hemos creado tal dependencia, tal dependencia que muchas empresas solo atienden por WhatsApp. Claro. Entonces, imagínate una hora sin poder trabajar o los transportes o... Viste que la verdad que a veces cuando te está por llegar una mercadería te mandan un código, tenés que cargarlo y muchas veces que pasas, por eso es tantas estafas que hay. Pero a mí me preocupó lo que pasó ayer porque cuando volvió, por llamarlo de una forma, volvió y alguna gente no pudo ingresar. ¿Otra vez? Y mucha gente, mucha gente no en Argentina, mucha gente no en Argentina, pero se le reseteó todo el WhatsApp, o sea, perdió todos los contactos, la cuenta, el historial. Entonces hoy lo que venimos a decirle, vos dirás, Dani, todas las veces que se cae, vení y hablas. No, lo que hoy le venimos a contar a la gente o a pedir a la gente es que haga backup de la información que tiene. No, porque yo lo tengo guardado en un chat de hace tres meses, borré la foto. Lo que es importante, saquémoslo incluso del teléfono, utilizando las herramientas gratuitas que están en las cuentas de Gmail, lo bajamos a un drive. Y por qué digo llevarlo a un drive o a un lugar para afuera, es porque si, mira, tengo un amigo que se le rompió el celular, se le cayó, se le rompió la pantalla, y le digo, che, la clave de tu cuenta es Gmail para restaurarlo. Ah, la tengo en un blog de nota dentro del celular. Ay, pero hijo. Y cómo hacemos para recuperarlo, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir o qué es lo importante? Es decir, se puede volver a caer, se puede volver a caer. No puedo depender siempre del teléfono. Así que, por favor, a la gente que use una cuenta de Google Drive, que tenga anotada la contraseña por si tiene algún percance con su celular, hay que hacerlo, Nico. Tomar las precauciones porque te pasa esto y no sabemos cómo reaccionar y qué nos pasa y tenemos que buscar métodos alternativos. Claro. Yo lo comentaba hace algunas semanas cuando hablábamos con Juan al mediodía. Yo soy de la vieja escuela, incluso tengo en un cuadernito todas las contraseñas anotadas. Obviamente, tengo un chat en WhatsApp que se llama contraseña y tengo todo también. Pero ese sería el backup en el papel. Y también uno dice, me quedé sin memoria en el teléfono. No tengo más memoria en el iCloud, no tengo más memoria en la nube, en Gmail. Viste que eso también depende. Bueno, ¿qué hago? ¿Lo puedo bajar a otro drive? O incluso a la vieja escuela. Enchufá la compu, bajá la foto, bajá lo que necesites. Sí, lo habíamos hablado hace unos programas atrás. Es decir, armate otra cuenta de Gmail y empezá a migrar lo importante a esa otra cuenta de Gmail, anotada, nueva. Entonces, por lo menos tenés un resguardo si no querés pagar. Porque viste que ahora cada tanto Google te dice, che, te subiste la capacidad máxima. Bueno, hacete otra cuenta. Backup ya la información que tengas ahí en esos. Porque es la forma de no gastar, pero de tener un respaldo. Porque, ¿qué pasa? Cada vez más dependemos de la tecnología. Hoy, por ejemplo, tenía que hacer una videollamada. No tenía señal. Y vos decís, te entraba a desesperar. Pero después me di cuenta que hubo mucha gente que hoy tuvo problemas de vuelta con la conexión a Internet. Pero puede pasar. Entonces tenemos que tratar de buscar otros canales, otros caminos, alternativas. Hacés un Meet. No te anda. Bueno, hacés una videollamada grupal por WhatsApp. Búscale la vuelta para poder llegar al objetivo que es tener una comunicación fluida. Vamos a tener que empezar a volver a desempolvar el Telegram. Y empezar a usar algunas otras opciones. Porque a mucha gente también le han hackeado el WhatsApp. Y después te llama por teléfono común. Viste, vos te asustás cuando alguien te llama por teléfono común hoy por hoy, ¿no? Porque todo el mundo usa WhatsApp. Y vos decís, ¿qué le habrá pasado? Le habrán hackeado. Y en realidad es que a veces se cuelga y no tenemos opciones. Muchas empresas ya no atienden más por teléfono. No aceptan audio, solo texto. Viste, porque usan el WhatsApp en la computadora. Y bueno, te hacen una reserva de un turno. Todas estas cuestiones. Hoy los vuelos te mandan el voucher por WhatsApp. Exactamente. O sea, ya incluso no solamente por mail como era antes. Sino que hoy tenemos más fácil. Tenemos mucha facilidad para entrar al Gmail también. Pero al WhatsApp estamos constantemente. Entonces, ¿qué dice? Cualquier empresa te lo mando por acá. O ni hablar la factura. Che, pago algo. Bueno, te mando la factura por acá. Ya la tenés. Ya está. Hoy tenés todo. Vos perdés WhatsApp y perdés gran parte de tu vida. No, no, pero además, además, ya te están haciendo... Bueno, el tema de la telefonía, con el tema del código QR, ahora ya no hace falta más llevar los plásticos para pagar. Pagás directamente con el celu. Así es que tenés que tener agregada tu tarjeta de crédito. Es muy peligroso. Hay que hacerlo porque es lo que se viene. Mira, les cuento una experiencia. O sea, hace un año, un año y medio atrás, fui a ver un partido de fútbol en otro lugar. La entrada venía un código QR en el celu. Que vos decías, la cancha no voy a llevar el celular. Obvio. Bueno, en este lugar te escaneaban el QR del celular para entrar. Así que imagínate cuán importante es tener o el patrón, señora, o el bloqueo por huella digital o por la cara, o tener un pin. Tampoco lo dejemos sin bloqueo porque se nos llega a extraviar. Tenemos todo, todo, todo a disposición. Y también pienso en eso en cuanto a las entradas de partido de fútbol. Los recitales hoy también se manejan mucho por eso. Pero nos hicimos dependientes, no solamente del celular, sino que cuánta batería tenemos. Imagínate llegar ahí y quedarte sin batería. ¿Y dónde tenés? A ver, ¿dónde puedes mover el QR si se te apaga el celular? Es complicado. Es complicado. Pero bueno, puede pasar. Hay en las empresas de cine también. Es verdad. Bueno, el QR exactamente. Tienen un poco de carne en el QR. Pero ahora duran un poco más las baterías de los celulares. Ahora duran un poco más y todo el mundo tiene cargador. Pero bueno, es una cuestión de tomar precauciones. Dani, con respecto a esta caída de WhatsApp, ¿puede llegar a ser de que haya algunas personas que siguieron usando lo normal? O sea, digo, esto es mundial. ¿Afecta a absolutamente todos o hay algunas líneas que por X o por veces salva? O que siguen, pueden seguir usándolo. Suele pasar, suele pasar que hay empresas muy grandes que pagan por el servicio de WhatsApp. Hay un servicio de WhatsApp pago. De hecho, si vos te fijas lo que tienen WhatsApp Business, eso que responden y todo eso, cada vez más te ofrecen promociones su perfil, que publicítelo. Al haberse creado canales de difusión en WhatsApp, lo monetizaron. Entonces, también tenés que entender y la gente por ahí me va a decir, ¿cómo no te entiendo? Hay veces que los restablecimientos de servidores y, che, tengo que reiniciar. Viste que a veces la compu se te enloquece y voy a decir, reseteala, porque por eso tiene el botón de reset, porque es una opción. Y, bueno, hay veces que los cambios bruscos que se hacen o importantes o contundentes que se hacen en las plataformas necesitan reiniciarlas. Obviamente que toman las precauciones para que en todo el mundo a veces sea escalonado, pero en algún momento tienen que enchufar y desenchufar, como hacíamos antes. Y, bueno, a veces que pasa eso, ellos no lo van a decir. Decir, che, se te va a cortar una hora y vos ya seguramente, sabiendo, migrás a otra cuestión. Entonces, prefieren pedir perdón que pedir permiso. Exactamente. ¿Solamente WhatsApp cayó o cayeron alguna de estas empresas? Porque le contamos a la gente que todo, están todos enganchados. Los conglomerados hoy, y están hablando en Estados Unidos, va a haber un lanzamiento mundial, hay una feria mundial ahora que se hace en esta época, que es donde se lanzan los nuevos iPhone y todas estas cuestiones. Entonces, están empezando a charlar entre los grandes para fusionarse. ¿Qué te quiero decir con esto? Que dentro de poco las nubes de Android y de iPhone van a estar fusionadas, van a compartir la inteligencia artificial, porque no les conviene competir entre ellos, van a empezar a fusionarse. Así que dentro de poco Android va a convivir muy bien en el ecosistema de iPhone y iPhone va a coexistir. Hoy por hoy, hacer la migración de un celular común a un iPhone es un drama. Y al revés, de un iPhone para un Android es un drama. Están trabajando para compatibilizarlo. Mira, es buena noticia. Fuerte, fuerte, fuerte. Porque además los dos, son dos sistemas operativos totalmente diferentes, pero digo, los dos están trabajando mucho en cuanto a la inteligencia artificial y tienen las mejores herramientas. Imagínate si se unen. Son conglomerados que tienen, manejan el mundo. Hay una serie que la pasa en el Apple TV, que se llama The Morning Show, donde actúa Jennifer Aniston, la dueña de un equipo de fútbol. Bueno, ellos hablan justamente de esto, ¿no? De que cuando compró Twitter Elon Musk, hoy X, compra la opinión pública, por llamarlo así, lo monetizó, lo cambió, pero bueno, de a poquito van a empezar a fusionarse y el manejo de datos que tienen estas dos o tres empresas que manejan la comunicación es tremendo. Tremendo. Acuérdate que el dueño de Amazon, el dueño de Amazon, compró el New York Times. O sea que manejan prensa escrita, redes sociales y medios de comunicación masivos. Claro. Fuerte, ¿no? Mirá. En una mesa chica... Sí, está todo. Está todo el manejo. Por eso, uno que usa en el día a día, usa WhatsApp, usa Instagram, usa Facebook, usa Twitter. Bueno, en Tele eran por ahí muy poco, menos, digamos. Entonces uno ya sabe que cuando se cae WhatsApp, Instagram y Facebook también, medio que parpadean. Exacto. Entonces, los chicos, ¿qué usan? TikTok, Twitch, X. Entonces, bueno, yo por ejemplo no sé leer la nueva ubicación. Me cuesta mucho los estados. Viste que cambiaron un poquitito. Mucha gente me dice, ¿qué le pasó a mi WhatsApp que está mal? Pero bueno, es todo un tema. Ahora los estados están abajo. Están abajo. Como en el iPhone, ¿viste? Claro, exactamente. Pero bueno, el que tenía iPhone lo sabía, el que no tiene, se le complicó. Estos cambios así que tienen que hacer a veces, necesitan resetear. Entonces, nos quedamos un rato sin WhatsApp. Sí. Antes de ir a los memes, porque hubo memes. Ay, ay, ay. Quiero, ya que te tenemos acá, el fin de semana tuvimos la oportunidad de lugar con el segundo jefe de la comisaría, que es fin de semana largo. Sí. Hubo, en todo el fin de semana acá en Crespo, cinco denuncias por intento de estafas virtuales. Sí. Y nunca está de más, nunca está de más, seguir insistiendo con esto. Desde la verificación de dos pasos de WhatsApp, que es facilísima y ayuda mucho, ¿no? Verificación de dos pasos. Poner el mail para que realmente sea código que te envía por mensaje de texto, tu PIN y el mail. Ya es bastante más complejo que caigas en tres veces de errores. Pero así todo sigue pasando. Así todo sigue pasando y es complicado y hay gente que ha transferido plata y hay gente que le va a decir, Nico, te pasé 40 mil pesos, no me digas que no eras vos. Claro. Es complicado, es complicado. Ese tema ha traído problemas familiares incluso este fin de semana. Y te vas a decir, pero me pediste 40 mil pesos, ¿cómo me vas a decir que no eras vos? Muy difícil. Así que estuvo muy buena la nota, la vi, recalco lo que dijo el comisario. Hay carteles incluso que dicen a qué mail hay que mandar para que te restablezcan la cuenta. Hay que hacer la exposición. Porque todos hablamos y lo hablamos siempre. Te piden plata. Y si te mandamos pornografía y si te mando amenazas de muerte. Hasta ahora vemos la parte económica que por ahí es la que nos duele. Pero tienen acceso a absolutamente todo tu WhatsApp. No es algo menor. No es algo menor. Tienen mucha información. Hoy, como decíamos, está todo en el WhatsApp. ¿Quién no va a decir, che, préstame la tarjeta? Porque mucha gente, entre las familias, decís, che, pásame la tarjeta para que tengas un pago o lo que sea. Y pasás la tarjeta, el PIN, la foto. Y la clave. Y la clave. Chao. ¿Está bien? Entonces hay que tomar esas precauciones de eso. Poner. Hay una función que tiene WhatsApp que a mí me gusta mucho usar cuando pasa ese tipo de documentos. Que se borra la foto después de verlo una vez. Eso hay que usarlo y usarlo mucho. Primero porque no te gasta memoria. Sí. Ni al que la recibió ni al que la envió. Es muy bueno. Es una forma de ahorrar. El mago la viste. Ya está. Era lo que necesitaba. Y a esa foto no se le puede hacer captura. No. Bueno, una de las aplicaciones que nació hace bastante con Snapchat, me acuerdo. Exacto. Que se decía bombita. Y ahora solamente apretás, ves la foto y dices, ¿por qué no la puedo ver más? Y te la mandás justamente con la configuración para que la veas una vez nomás. Esa es una buenísima herramienta para la privacidad de la gente que hoy se la contamos en nuestro noticiero 6. Está bueno, está bueno. Y vos, obviamente. ¿Tenemos memes? Ay, ay, ay. Hubo memes. Es lo que yo decía. No solamente se cae uno, sino que cuando se cae uno, trastabillan los tres juntos. Sí, la verdad que ayer. ¿Vos te imaginás que hay gente que trabaja, que son community manager, creadores de contenido, todas estas cosas? Y tienen que cumplir, la verdad que... Bueno, y Twitter es justamente... Claro, uno dice, ay, no me anda. Bueno, desconecto el Wi-Fi y lo conecto. Ay, no me anda. Reinicio el celular y lo apago, ¿no? Era cosa de la aplicación. ¿Puedo dar un tip? ¿Puedo dar un tip? ¿Puedo dar un tip que es una locura? ¿Puedo dar un tip que es una locura total? ¿Viste que le están buscando la vuelta para ver los partidos de algunos que no están codificados. Anoche, por ejemplo. Anoche, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Nico, se satura el streaming, porque son streaming agarrados de los pelos. Y se satura y no van a decir, che, no me anda internet, ya reseté, ya cambié, me puse al lado y no me anda. Y no te van a andar porque hay 200.000 conexiones en vivo. Bueno, ayer veíamos, ayer pasó por el partido Boca, que lo pasaban solamente por DirecTV en la Copa Sudamericana. Exacto. Y un enlace de Twitter mandaba a una transmisión del partido. Sí. Supo haber 3 millones y medio de personas conectadas. Olvídate, olvídate. Es una locura. Es una locura total. Sí, sí, sí. Estaba complicado. No había mucho para ver. A ver, me da dolor, ¿no? Además, después cuando uno ve el compacto, decís, menos mal que no lo vi. Sí, pero bueno, los memes son genial. Son genial, son genial. Todo en sellado, en sellado, en yesado, así se dice. Ahí estamos. Instagram, Facebook y WhatsApp. Y el loco moviendo las piernas, es terrible. Mirá, se cayó WhatsApp, se rompió el elemento cruzado, dice. Son 21 del fútbol argentino. Y esto obviamente, solamente por Twitter, porque era la red social que andaba. Exactamente. Entonces, la verdad que es muy chistoso. Desde la total ignorancia, Dani, ¿por qué Twitter nunca se cae? ¿Por qué Twitter nunca se cae? Porque Twitter es absolutamente una empresa destinada. Viste que primero no podés publicar muchas fotos. No podés publicar mucho tiempo de video. No podés publicar... O sea, es muy acotado. Ellos tienen una red muy estable. Tuve la suerte de conocer en San Francisco, donde está... Abajo hay una verdulería. ¿Verdad? Y arriba, los cinco pisos, donde está el cuartel central, como le llaman ellos, de Twitter. Son 200.000 personas trabajando alrededor del mundo. Viste, Elon Musk achicó un poquito. Mejoró los servidores. Han invertido lo que tienen que invertir. Sin embargo, tanto Instagram como Facebook y ahora en este concepto WhatsApp, quieren lucrar con nosotros. Decía mi abuela, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Yo soy mirador de video serial en las redes sociales. O sea, empezaba y bajaba. Exacto. Me gusta ver, me gusta X motivo, ¿no? Pero veo bricolage, veo... Todo. Muchas cosas. Y ahora, cada tantito, dice una publicidad. Es verdad. ¿Está bien? YouTube, quienes no pagan el servicio premium, cuatro o cinco cosas y te meten public. O sea, son redes sociales para facturación. A WhatsApp las van a terminar convirtiendo en eso. Mira. No descansemos en que pronto se va a pagar. De hecho, X o Twitter ya se paga. Vos querés tener cuentas verificadas, tenés que pagar. Querés mandar más de tanta cantidad de Twitter por día, tenés que pagar. Es por eso también que las empresas crecen y por eso son los más ricos del mundo, digamos. Bueno, entre Zuckerberg y Musk y el dueño de Amazon, manejan la fortuna de varios países. Dani, muchas gracias como siempre. Bueno, a ustedes por el espacio. La semana que viene con más información. Por supuesto. Ya la gente espera el jueves. Sí, mucha gente. Muchos saludos. Le mandaron un saludo a mi amigo Pepe Hesner. Mirá. Que tuvimos. Pepe querido. Hoy con él y con tú. Ya lo vamos a ir a visitar. Sí, sí. En algunos, mirá, estoy metiendo alguna primicia. En algunos sábados el streaming sale por allá. Me llegó el comentario. Ajá. Estuvimos trabajando en eso con nuestro amigo Tommy. Hoy preparando todo para qué. No, no lo vamos a adelantar. Pero estuvimos en eso. Estuvimos en eso. La gente amiga. Sí, por supuesto. Así que bueno. La semana que viene nos vemos. Sí, Dios quiere. Gracias. Y Dios siempre quiere. Nosotros tenemos que seguir con la información cuando ya pasaron 19 de las 20 horas en toda la República Argentina. Una noticia que obviamente trajo mucha repercusión en las redes sociales.